Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps y hasta el último viernes del 2022 este servidor les trae arrastrando su apabullante desayuno mañanero. Hablo de una carnosa, venosa y poderosa morcilla de noticias. Este resumen de noticias de tecnología y noticias de gaming chicos viene hasta la remaneja de novedades, con AMD que se le filtraron todos sus Ryzen nuevos, Nvidia que si sigue así no va a vender ni una sola RTX 4070 Ti, Sony que de a poco se va haciendo a la idea de un Call of Duty exclusivo, Nintendo que me cancela la Switch Pro y la más picante de la semana. En el 2023 vamos a estar mucho peor que ahora, ni hablar del bonus track que parece un capítulo de Black Mirror. Aprovecho chicos para decirles que seguramente durante enero no van a haber morcillas, me voy a tomar un par de semanitas de vacaciones y otras dos para cambiar un par de cosas en el estudio, así que les prometo que en febrero volvemos seguro con muchas más noticias. Ahora si, no perdamos más tiempo y vamos a darle. Arrancamos la morcilla bien arriba con una muy interesante que lanzó Valve ayer. Seguramente todos ustedes usuarios de Steam recibieron en su casilla de correo una especie de rewind, pero en lugar de ser la basofia que hace Youtube, esta vez era de Valve. En este fin de año Steam lanzó el Steam Replay, un reporte bastante detallado donde nos muestra los juegos más jugados por nosotros durante todo este 2022, los principales géneros a los que les dimos y un desglose de los principales tres títulos más jugados. Además permite que podamos compartir este mismo resumen entre nuestros amigos para que ellos también vean a lo que manqueamos este año. Según Steam, este año vicie a 94 juegos nuevos, pero los principales fueron Elden Ring, Raft que al fin me lo terminé, y muchos tiros con el Modern Warfare 2. Ustedes chicos, ¿a qué le dieron en este 2022? Otra morcilla más y otra filtración de los amigos de Videocards. Ya no hay dudas chicos, los Ryzen 7000 No X se presentarán en la CES 2023 y se lanzarán al mercado el 10 de enero. Hasta ahí, nada nuevo. La filtración de esta semana va por el lado del rendimiento, porque el próximo AMD Ryzen 9 7900 sería hasta un 35% más potente en gaming que el Ryzen 9 5900X. Según gráficos de la misma AMD, información que siempre hay que tomar con pinzas, en juegos como Agla Dota, este 7900 sería hasta un 31% más potente, diferencia que bajaría al 18% para Shadow of the Tomb Raider y CSGO. Luego, en creación de contenido, esta diferencia subiría hasta un 48% bajo Corona Render, pero un 22% bajo POV Rey y un 19% con V-Ray Render. Volviendo al gaming, si tomamos en cuenta los 12 juegos probados, la media de mejora sería de un 19%, siempre recordando que el Ryzen 7900 chupa unos 65 watts contra los 105 watts del Ryzen 9 5900X. El problema de los nuevos Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 y Ryzen 5 7600 estará seguramente en sus precios, dado que si las variantes con Overclock siguen bajando, terminarán canibalizando a esta familia, que tendrá que bajar sus precios también si quiere mantenerse competitiva. La que está indomable es la Unión Europea, porque esta semana se conoció que ahora va contra Twitter. En 2021 se hizo pública una vulnerabilidad no parchada en la red social del pajarito. Gracias a esto varios hackers pudieron obtener datos privados de nada menos que de 5.4 millones de usuarios. Si bien en ese momento Twitter actuó rápido y parcheó la vulnerabilidad al poco tiempo, este año las cosas se complicaron porque en un foro de hackers se publicaron los datos de los más de 5 millones de usuarios. Entre la información privada se encontraba el número de teléfono, la dirección de correo electrónico o la IP de conexión y todo el pack de datos se podía comprar por unos 30 mil dólares. Es por esto mismo que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda ha comenzado una investigación sobre esta filtración, dado que para ellos se ha violado una o más disposiciones de las leyes europeas. Esto se pone peor para Twitter dado que parece que la autoridad irlandesa habría podido confirmar las infracciones al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea e incluso considera que actualmente podrían seguir infringiéndose. Esto se podría volver otro dolor de cabeza para Elon Musk, dado que si encuentran culpable a la red social podrían imponerle multas que van hasta el 4% de las ganancias anuales de la empresa, dándole un gran golpe a esta red social. Sobre todo porque a los irlandeses a la hora de multar empresas no les tiembla la mano. Anteriormente se le han mandado guardar a meta por 265 millones de euros por no prevenir la filtración de más de 500 millones de usuarios de Facebook. Y si todo sigue así, ahora le tocará comerla a la empresa de Musk. Al que ni las protestas chinas lo detienen es Apple, porque en estos días se conoció que ya puso a trabajar a TSMC con sus 3nm para darle vida a su nuevo chip, el M2 Pro. Según informes que llegan desde China, el nuevo procesador M2 Pro de Apple llegaría bajo el proceso de 3nm de TSMC y su producción en masa ya habría comenzado esta misma semana. Con excelente eficiencia energética y potencia, los chips M1 y M2 de Apple le han dado una gran ventaja en el mercado de portátiles, y dado que están producidos bajo los 5nm todavía hay margen de mejora. Justamente la nueva ventaja llegaría de la mano de la nueva generación de TSMC y sus 3nm, siendo Apple el primer cliente en recibir estos chips. Se espera que los próximos MacBook Pro ya vengan equipados con estos procesadores que se lanzarían a principios de 2023, y no se descarta que la empresa de la manzana también actualice los modelos de Mac Studio y Mac Mini, y lancé sus próximos iPhone 15 con los hipotéticos chips A17 bajo esta misma litografía, pero obviamente más adelante en el año. Tocará ver si los californianos reciben estos chips en tiempo y forma, y por cuántos serán los únicos con las obleas más avanzadas del mercado. Al que le tocó comerla esta semana ha sido a Microsoft, porque el gobierno francés la ha multado por unos 60 millones de euros. Fue la Comisión Nacional de Tecnología y Libertades de Francia la que multó a Microsoft Irlanda debido a que se comprobó que cuando los usuarios visitaban la web bing.com se almacenaban cookies en sus dispositivos sin su consentimiento. Este tipo de cookies, las llamadas cookies de publicidad, se encargan de recopilar datos y colocar anuncios personalizados. Para el organismo francés el mismo buscador debería ofrecer un botón que permita rechazar el almacenamiento de cookies en el equipo tan fácilmente como el de aceptarlo, y es por esta omisión que tendrá que ponerse con 60 millones de euros. Se trata de la mayor multa aplicada por la CNIL y que va de la mano con las nuevas leyes de protección de datos de la Unión Europea que obliga a los sitios web a pedir el consentimiento de los visitantes antes de almacenar o recuperar cualquier información de su dispositivo. Una de las más picantonas de esta semana nos llega gracias a la tienda alemana Mind Factory. Según sus datos, por cada Ryzen 5 7600X se venden 6 procesadores Ryzen 5 5600X, confirmando así que nadie quiere los Ryzen 7000 y que los AM4 todavía salen como pan caliente. En un hilo de Reddit se han publicado algunos datos de ventas sobre ambos CPUs, y si bien obviamente hablamos de información de una sola tienda, realmente por lo que pudimos ver en toda esta segunda mitad del año lo que está ocurriendo es extrapolable a todo el mundo. Según esta tienda, los Ryzen 5 5600X se están vendiendo en un promedio de 90 unidades al día, mientras que de los Ryzen 5 7600X se están vendiendo unas 16 unidades al día. Lo mismo sucede con el 7900X contra el 5900X y el 7700X contra el 5700X pero en menor medida. El único CPU nuevo que está vendiendo más que su contraparte de la generación anterior es el Ryzen 9 7950X, donde con unas 18,5 ventas diarias promedio supera a las 17,3 del Ryzen 9 5950X, es decir, le va mejor pero por muy poco. En sí chicos, los Ryzen 7000 no son malos para nada, pero los gamers no están listos para gastar todo lo necesario para actualizar su plataforma con un nuevo motherboard y memoria RAM DDR5. Esto se puede ver claramente en la gama media y en la gama baja, pero en el tope de gama, donde el precio no es un problema, vemos que los gamers platudos le encaran sin asco al 7950X, el CPU más caro de la gama. Por suerte AMD está rebajando sus precios de manera drástica. En los últimos días, el precio de este CPU ha caído en un 25% en varios países del mundo, seguramente también gracias a las ofertas navideñas. En concreto, en Estados Unidos, el Ryzen 9 7950X se consigue a unos 568 dólares, fuerte descuento de los 699 al que salió en su lanzamiento. Tocará esperar para ver si los Ryzen remontan con la llegada de los modelos no X en enero, pero sobre todo con los Ryzen 7000X 3D, porque por lo menos por ahora, las cosas no pintan nada bien para los últimos procesadores de AMD. El que se abrió la bragueta, la mostró y la puso en la mesa para mostrar quién manda fue el CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. Esta semanita el ejecutivo afirmó que no considera que el servicio de suscripción Xbox Game Pass sea competencia para PlayStation. Don Carlitos Ryan estaría dando señales de que podría dar el brazo a torcer sobre la adquisición de Activision Blizzard, dado que en una última entrevista afirmó que las cifras del Game Pass son cada vez más bajas y Sony ha vendido más PlayStation en dos años que lo que ellos han reunido suscriptores en seis o siete años. Durísimo comentario, pero algo de razón tiene, quieran o no, PlayStation es todavía líder de la Next Gen, sacándole un lindo margen a Xbox que únicamente logra buenas cifras gracias a su consola Series S. La corona es como siempre chicos de Nintendo, que tiene más del 40% de market share, pero con una consola que tiene más de cinco años, y todo eso sin contar las ventas que todavía está generando la PlayStation 4. Por otra parte el mismo ejecutivo confirmó que incluso con el Game Pass a los de Xbox les falta nafta. Porque este servicio si bien tiene algo más de 25 millones de suscriptores, la PlayStation 5 sola ha vendido 28 millones de unidades y encima su servicio PlayStation Plus tiene más de 45 millones de usuarios. Como vemos chicos hoy PlayStation tiene su mercado más que maduro, pero creo que Xbox está viendo el panorama muchos años a la distancia y habrá que ver si en una o dos generaciones PlayStation puede hablar con tanta espalda como lo hace ahora. Si pensabas que tu prima era calentona, eso es porque todavía no probaste una Radeon RX 7900 XTX. Un usuario de Reddit publicó que su Radeon RX 7900 XTX de referencia llega a los 110 grados de temperatura con los tres fans al máximo. Tras ver que su placa le estaba calentando toda la habitación y toda la casa, se contactó con el servicio de garantía y RMA de AMD, donde un muy convencido representante de atención al público confirmó que esas temperaturas son normales para esa placa y que siga fumando. Claramente que esa respuesta generó un gran desconcierto en este usuario. Se trata de un caso más entre varios gamers que reportan que sus GPUs AMD Radeon RX 7900 XTX son capaces de alcanzar altísimas temperaturas cuando están jugando. La respuesta oficial de AMD es que estas placas de video son capaces de soportar los 110 grados de temperatura, pero una vez que la GPU supera dicho límite, automáticamente baja las frecuencias y reduce el rendimiento para evitar fallas. El problema parece que afecta principalmente a los modelos de referencia, dado que los modelos de los fabricantes tocan los 89 grados como temperatura máxima. Lamentablemente la respuesta de AMD deja más dudas que certezas, y chicos como consejo si tenían pensado conseguir una RX 7900 de referencia, mejoren Karen por alguna de los partners, que seguramente sean un poquito más caras pero no van a tener problemas de temperatura. ¿Alguno de ustedes chicos tiene o alguna vez compró alguna GPU de referencia? Los leo acá abajo. Vamos con una que les conté en el saque de noticias y que a todos los PC gamers nos hace muy felices. Es que la cuenta oficial de RPCS3, el emulador más famoso para la Playstation 3, confirmó que ya soportan todos los juegos del catálogo de la consola. Tras 11 años desde su lanzamiento, el equipo de desarrollo ha logrado que todos los juegos de la mítica Playstation 3 sean compatibles con este emulador, pero obviamente no todos funcionan perfectamente, ni son todos jugables. El logro básicamente es que el 100% de los juegos inician y llegan hasta el menú principal. Si indagamos un poco más en el tweet veremos que por el momento el 67,98% de todo el catálogo de la Playstation 3 se encuentra en un estado jugable, logro bastante importante si tenemos en cuenta que hay cientos de juegos para esta consola. Por otra parte el 28,59% de los títulos todavía corren con problemas y un 3,42% solo llegan a la intro y nada más. Será cuestión de seguir esperando chicos porque el catálogo de la Play 3 es uno de los mejores del mercado y merece revivirse a 60 FPS con muchos filtros gráficos y a una muy buena resolución. Una que me bajoneó toda la semana fue la noticia de la cancelación de la Nintendo Switch Pro, porque como un dolobu no encaré para ninguna de las Switch actuales, ni la normal ni la Lite ni la OLED, porque dije en 2023 van a lanzar una más potente y por calentón por comprarla unos meses antes y si no sale el hack, me la meto en donde me quepa. Bueno parece que no, porque según la gente del geriátrico de Digital Foundry, Nintendo habría cancelado el desarrollo de la Switch Pro. Este medio confirmó que la Gran N estaba trabajando en una Switch Pro como una actualización de media vida de la consola, dándole más potencia con un supuesto chip Nvidia Tegra T239 de 12 núcleos y 2048 shaders compatible con DLSS. Lamentablemente con el estado del mercado actual y con un declive marcado en las ventas, Nintendo prefirió jugar sobre seguro y no comerse otro garrón como le pasó con la Wii U o con la Gamecube solo por seguir las tendencias del mercado. Para peor, un desarrollador de Genshin Impact confirmó esta noticia y dio a entender que la Gran N cambiará el foco de su desarrollo al lanzar una nueva consola, esta vez bien disruptivo y no solo como una continuación más potente de lo ya lanzado. Así que chicos, si para Navidad se aguantaron y no compraron la Switch, capaz que para Reyes puedan desempatar. Como les conté en el saque de noticias mis loros, parece que la Navidad no ha sido la bendición que Nvidia esperaba. Según nuevos informes de la industria, las placas más vendidas en esta época del año no han sido las GeForce RTX 4000 sino, y seguro ya se la veían venir, las GeForce RTX 3000 topes de gama. Los que tenían unos manguitos ahorrados encararon por una RTX 3070, 3080 o 3080 Ti y se fueron a su casa a jugar con su monitor de 2366 x 768. Este movimiento en países como Estados Unidos, China y en varias partes de Europa se ha dado gracias a múltiples descuentos, bundles y ofertas que han hecho volar estas GPUs. Pero lo que se ha generado como consecuencia directa es que las GeForce y las Radeon de gama media comiencen a subir su precio, dado que son las únicas GPUs disponibles hasta que se repongan las topes de gama, si lo hacen. En varios territorios se han visto aumentos de precios de un 3 a un 5% en GPUs de gama media y baja, principalmente porque pese a todo siguen siendo las más demandadas por los gamers con un poco de plata para mejorar su PC. Habrá que ver chicos como comienza el 2023, y si con tantas negras hay un nuevo movimiento de precios a la baja, porque como verán los pronósticos no son nada positivos ni para la industria ni para los consumidores. Ustedes chicos se compraron algún componente en estas navidades, los leo acá abajo. La que apareció como un Pokémon en la hierba ha sido la GeForce RTX 4070 Ti. Varios e-commerce chinos como Taobao o JD han comenzado con las preventas de esta placa de video, y como era de esperarse, todas se consiguen a un precio superior que el recomendado de la cancelada GeForce RTX 4080 de 12 GB. Recordemos que esta GPU, antes de ser cancelada y renombrada, se anunció a unos 900 dólares al público, y es más, rumores posteriores la ubicaban en los 850 dólares, cosa de pelearle mercado a la Radeon RX 7900. Bueno nada de eso sería verdad porque Nvidia, sabiendo quién la tiene más gorda, vendería esta GPU a más de 1000 dólares dependiendo el modelo. La GeForce RTX 4070 Ti más barata se consigue por el momento en China a unos 7000 RMB, unos 1600 dólares, que suben hasta los 1200 dólares por un modelo Inno 3D iChill. Por el momento chicos estos son solo precios de preventa, porque recién se conocerá su precio final el 5 de enero cuando se presente oficialmente esta GPU y podamos hacer un análisis más exhaustivo para ver si realmente vale la pena. Lo que sí se supo es que esta nueva RTX 4070 Ti superaría a nivel de rendimiento a la GeForce RTX 3090 Ti. Esta semana también se ha filtrado un benchmark de OptumBench donde se puede ver que sería hasta un 5% más potente que la tope de gama de la generación anterior. Este benchmark de renderizado es muy útil dado que no requiere de un driver gráfico actualizado para poder exprimir todo el hardware de una GPU, por lo que las comparativas de rendimiento suelen ser muy fiables. En estas pruebas, la GeForce RTX 4070 Ti obtuvo unos 725 puntos contra los 688 de la RTX 3090 Ti. Si todos estos números son ciertos, estaríamos ante la GPU de la serie 4000 con la mejor relación precio-rendimiento, porque por 1000 dólares rinde más que la RTX 3090 Ti que se consigue al doble de ese precio. Pero obviamente todo dependerá del valor al que finalmente envidia la presente, para ver si realmente esta es la mejor RTX 4000 o le va a pasar como la RTX 4080 que todavía espera con la carita empapada que llegarás con $1000 para mí. Una de las más negras de la semana la dio como siempre el mercado de semiconductores. Porque según reportan medios de Taiwán, el inventario de semiconductores para 2023 no pinta para nada bien. La principal fundición del mundo, TSMC, en su ceremonia por los 3 nanómetros confirmó que se viene una caída del 15% en el primer trimestre del año que viene, principalmente dado que está recibiendo una cantidad mucho menor de pedidos de la que había pronosticado. Empresas como Intel, AMD, Nvidia y Apple han visto como sus ingresos disminuían significativamente por la alta inflación y por la caída en el poder adquisitivo de los consumidores, aplicando obviamente su porción de estrés a las fundiciones también. Hay que tener en cuenta que tanto TSMC como Samsung Foundry están invirtiendo fuerte en nuevas fábricas y al mismo tiempo en nuevos procesos de fabricación cada vez más caros, por lo que mantener las litografías llamaduras funcionando es vital para bancar todas esas nuevas inversiones. Sin embargo, por los factores macro en el mundo, se especula que los pedidos en 6 y 7 nanómetros caerían nada menos que un 50%, afectando también a los 5 nanómetros con una caída, si bien no tan grande, importante también. La estabilización recién llegaría en la segunda mitad de 2023 y no se descarta que lo haga con alguna subida de precio de por medio. Es así chicos que quizá para el año que viene el mejor hobby no sea el gaming sino tocar la guitarra o aprender a hacer saltos y trucos con la bici. Vamos a cerrar la última morcilla de 2022 mis amigos con una que da indicios junto a la entrevista de Jim Ryan que PlayStation podría estar preparándose para el cierre de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y en consecuencia de un posible Call of Duty exclusivo en la próxima generación de consolas. Nuevos rumores indican que Sony estaría trabajando con varios estudios para lanzar dos nuevos shooters para PlayStation 5. Según se conoció por el perfil de LinkedIn de Frank Caliberti a Artista Senior, la japonesa estaría trabajando en dos videojuegos de disparos multijugador completamente nuevos. El primero sería un shooter cooperativo en tercera persona que llegaría en algún momento de 2023 y que estaría siendo desarrollado por Arrowhead Games Studios. El segundo sería un FPS que estaría a cargo de Firewalk Studios y no se lanzaría sino hasta 2024. Es más, este mismo loro había filtrado hace un tiempo que estaba trabajando en Death Stranding 2 y en una publicación de ArtStation que ya ha sido retirada confirmaba que el juego se lanzaría en 2024. Por el momento son todos rumores chicos, pero parece que la estrategia de PlayStation sería lanzar nada menos que 10 juegos como servicio antes de 2026. Uno de ellos sería el esperado multijugador de The Last of Us y un cuarto juego estaría siendo desarrollado por Banshee, los creadores de Halo y Destiny. Tocará esperar nuevas morcillas mis loros, pero todo indicaría que la compra es inminente y que Sony ya está preparando sus defensas para plantarle cara a un posible code exclusivo. Ahora si chicos, toca la mejor sección de la morcilla de noticias, el sacro bonus track morcillero. Arrancamos esta hermosa sección con una muy morbosa que se conoció esta semana. Resulta que el modelo de un cadáver en Half Life 2, más precisamente Corp 01 MDL, habría sido modelado basándose en un muerto real publicado en un libro de medicina. Este personaje fue solo un prototipo que se descartó en las primeras versiones del juego pero que está disponible en otros mods como Gary's Mod. Tras la publicación de la imagen del cuerpo real carbonizado en un hilo de Reddit, varios usuarios lo reconocieron de Half Life 2 y posteriormente el youtuber Richard Overtime se hizo eco de esta información y pudo chequear los datos con Valve. Efectivamente, un artista había utilizado esa imagen del carboncito y tras mínimos cambios la publicó en el juego, pero posteriormente se cambió por otra. Como siempre la generación de cristal ya lanzó un mod llamado Remove Real Corpse para quitar esta textura. No vaya a ser cosa que ofenda demasiado, una textura de un juego de hace más de 15 años. El que se mamó hablando en el Game Awards 2022 fue el actor de voz de Kratos. El discurso de Christopher Judge tras obtener el galardón a la mejor interpretación fue de nada menos que de 7 minutos 59 segundos. Y si bien fue recontra en volante para una gran mayoría que no sabe inglés, no fue así para los Guinness dado que habría roto el récord mundial al discurso de agradecimiento más largo de la historia. Según confirma la cuenta de Twitter de la premiación, el actor de voz ha superado el discurso de la actriz Greer Garzon de los Oscar de 1942 que habló durante 5 minutos y 30 segundos, quedándose 2 minutos 30 segundos atrás de este loro. Habrá que ver si finalmente los récord Guinness acceden a darle el premio, pero personalmente no creo que un discurso de 8 minutos sea algo para celebrar. Pero bueno, el tipo este y sobre todo las rodillas de Al Pacino tuvieron sus 8 minutos de fama. La tercera del bonus track involucra a un héroe 2.0. Esta semana se conoció que un especialista en ciberinteligencia se infiltró en una Darknet rusa y ha robado unos 25 mil dólares para donarlos a Ucrania. Alex Holden asegura que ha logrado tomar parte del control de la Darknet Solaris y ha obtenido así varias cuentas de administrador, el código fuente del sitio y una base de datos de los usuarios. Según el especialista en la Darknet Solaris se efectúan miles de transacciones ilegales de droga cada día mediante criptomonedas. Holden y su equipo habrían entrado a dicha Darknet y robado 1.6 bitcoins de los tres que estaban dando vueltas, y en lugar de hacerlos plata los donó a una organización benéfica ucraniana llamada Enjoying Life, ONG que ayuda a las familias afectadas por la guerra. Este loro asegura que con todos los datos que ahora tiene en su poder será capaz de identificar el paradero de muchísimos ciberdelincuentes rusos, pero de acá a que salga a delatarlos es otra historia. Seguramente algún virguito que por primera vez quería comprar Paco ruso se quedó sin su fiesta el sábado a la noche. Vamos a ir cerrando con una muy curiosa otra vez de The Game Awards. Seguramente todos recordarán al pendejo que se coló en la premiación junto al equipo de From Software y agradeció a su rabino Bill Clinton. La jodita fue chistosa para los que estaban viendo la gala vía streaming pero no tanto para la organización que detuvo al niño por chistoso y seguramente no le dio solo un tirón de orejas. El tema es que una vez pasadas un par de semanas The Game Awards en su cuenta oficial de Twitter ha publicado una imagen recordando el momento en el que Miyazaki recogía el premio, pero con un cambio notable. La figura del infiltrado fue borrada de una forma muy poco sutil, parecería que usaron el pincel del Paint. Eso obviamente no ha pasado desapercibido por la saludable comunidad de Twitter que le dio con un caño al diseñador gráfico de la organización que debe ser el mismo Geoff Kigley. Para el año que viene por favor me contratan un diseñador, que acá en Argentina la mayoría están trabajando o en McDonald's o entregando el marrón por comida. La mejor de esta semana chicos se la lleva un youtuber español. Seguramente muchos de ustedes conocen el canal de YouTube Hardware 360 del ex Gordo Iker. Esta semana el tipo mostró un video mediante el cual cuenta cómo creó una inteligencia artificial con la que responder comentarios de la página El Chapuzas Informático en España. Esta web, conocida por las acaloradas peleas que hay en la caja de comentarios, fue infiltrada por un bot que se pudo involucrar en los debates y pasar como un usuario más sin que nadie se de cuenta. Iker comenta que durante semanas su bot estuvo entrando en cada noticia y descargando todos los comentarios. Tras hacerlo analizó más de 2.5 millones de comentarios y con esa base pudo comenzar a crear texto como lo haría un usuario común y corriente. Usando el modelo Bertin GPT-J del Barcelona Supercomputing Center y con una GPU Nvidia a 100 con 80 GB de memoria, este loro pudo entrenar una inteligencia artificial que para todos los demás usuarios pasó como uno más y debatía con los mismos argumentos, si no mejores que muchos usuarios e incluso utilizando sarcasmo e ironía. Lo loco es que nadie, incluso los administradores de la web, se dieron cuenta de que había un bot comentando sus noticias. Es una locura si nos ponemos a pensar en esto seriamente chicos, porque si un youtuber con acceso a una supercomputadora pudo hacer esto en un par de semanas. Ojo, tampoco le restemos mérito a Iker, que no es ningún novato. ¿Con cuántos bots estaremos interactuando en el día a día? Cientos si vamos al canal de Chris el tecno lector de especificaciones, pero ahí como es el mismo el que creo todas las cuentas son todos bastante idiotas. O pensándolo también así, ¿cuántas IA serán capaces en un futuro de crear contenido y quitar del medio a las personas de carne y hueso? Bueno loros, estas fueron las noticias más importantes desde el sábado 24 hasta hoy viernes 30 de diciembre. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, los quiere mucho Edu Camps y espero que tengan todos un muy feliz comienzo de año y nos vemos en un par de semanas.